Esta es la portada del disco del generaleño Diego Solís, quien logró una nominación en los premios de la música de la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica. Estuvo nominado en la categoría Fusión Latina junto con tres producciones más. Su nombre es Celedonia y tiene ocho piezas. Celedonia es un acrónimo entre Celedón y Edudoné, que es placer. Entonces más o menos como el placer de ser de Pérez Celedón, ya que se produjo totalmente con gente de acá de Pérez Celedón, Armando Román, que es muy conocido y muy querido acá, es mi productor. Y todos los músicos son de acá de la zona. Entonces le puse Celedonia en honor a Pérez Celedón. Tiene una participación también de Guadalupe Urbina, que ya casi es de Pérez, pero ya está viviendo aquí hace como ocho años me parece. Entonces lo único que nos hizo acá fue la masterización, que se manda a masterizar a Inglaterra. Y entonces estoy muy contento porque creo que es algo histórico que está nominando una producción hecha totalmente en Pérez Celedón. No sé si anteriormente lo han hecho. Este cantautor y compositor dijo sentirse muy satisfecho por el trabajo que se hizo. Y es una gran felicidad porque se está produciendo mucha música en Costa Rica en este momento de muy alto nivel. Han evolucionado mucho los músicos y están haciendo música de muy alto nivel. Entonces me encanta haberlo hecho con gente de Pérez Celedón, todo, con músicos de Pérez Celedón, ser de acá. Y ver cómo la música de Pérez Celedón se está poniendo cada vez más en el mapa de la historia musical en Costa Rica. Y que se está apoyando más. Y se está apoyando más, claro. Hay un sentido más de colectividad. Precisamente este viernes 29 de junio tendrá una actividad en celebración a esta nominación. Vamos a hacer como una pequeña celebración de la nominación de Celedonia. Entonces vamos a presentarlo junto con el disco más reciente, se llama Na Bodega del Corazón. Lo vamos a presentar en un restaurante de comida española, se llama Todo Tapas, aquí por Valle Cooperativa. De nuestro querido amigo, don Leo, buen día. Que nos dio el espacio para presentar ahí el disco con tres increíbles músicos. ¿A qué hora? A las 8 de la noche, el viernes, este viernes 29 a las 8 de la noche. ¿Tiene cuesta la alta? Cuesta 5 mil colones. Voy a ser acompañado de tres increíbles músicos, que es Eduardo Montero, que es un pianista aquí increíble. Jorge Salas, que también es de otro planeta, pero de Pedro Celedón también. Y un músico amigo, hermano, que quiero mucho, que era la primer banda que yo tenía, que se llamaba Panseperro en San José, hace como 10, 15 años, no me acuerdo. Que también estuvo tocando jazz en Argentina durante muchos años y todo. Entonces son tres músicos de un nivel excepcional. Diego también está estrenando video. Soy de su nuevo disco, En la Bodega del Corazón. Soy el mar, soy el cielo, soy la tierra y soy el viento. Soy de fuego y metal, la madera y los cuatro elementos. Otoño y primavera, invierno y verano. Un poquito de cada cosa, sonido latín, funk, jazz y creo que a los músicos de corazón nos encanta toda la música en general, no somos de un solo género. Y entonces hago una fusión de distintos géneros en mis canciones. Este video que estoy estrenando se llama Soy, es de un disco que se llama En la Bodega del Corazón. Todos los discos están disponibles en plataformas digitales como Spotify, iTunes, todo eso. También está de manera física, por si alguien lo quiere obtener. De manera física, si colecciona discos, me pueden escribir, buscarme en el Facebook, en Diego Solista Música y con mucho gusto se los hago llegar. Este músico de Pérez Celedón ya tiene cinco discos y espera continuar haciendo más trabajos. Afirma que espera que cada día sea más el apoyo de la población. Hay que cantar y bailar y agradecer por este grado.